a mi gente bonita sean bienvenidos una vez más a otro vídeo esperando se encuentre muy bien y pues aquí estamos nuevamente pues ahorita vamos a mostrar este una bendición pues que los han mandado bueno a mi tía especialmente pues le han mandado una ayuda de unos víveres ahorita pues vamos a ver qué es lo que manda porque no lo hemos visto todavía y también y no lo habíamos abierto y acabamos de venir ahorita y pues vamos a enseñar lo que cuatro personas de muy buen corazón a pesar que pues ellas no tienen trabajo y están pasando también por una situación muy difícil también pues los están aquí apoyando y yo se les agradezco de todo corazón que yo no tengo palabras en serio como ahí va si la verdad porque tienen ese corazón de que a pesar de que ellos también están pasando una situación o sea mal ellos tienen ese buen corazón de poder ayudar también a las demás personas que lo necesitan eso pues a uno le sirve de mucho porque allí también le muestran el cariño que uno lo tiene y así que agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo de ir a comprar y pues también allí poner su granito de arena y entender a mi madre porque por la como le dio la respuesta o lo que eligieron de emitir ahora pues también se sintió mal ella y mi tía también pues ahí pues creo que es la más afectada pero pues ahí vamos a echarle ganas y ella también tiene que echarle ganas y primero dios que todo va a estar bien porque pues ahí está la amiga y ella le pregunta que cómo salió entonces a contarle ella se pone así haya venido siempre la sonia pendiente y pues ahí está y por eso así le pregunto cómo estar bien pendiente con ella está muy pendiente de todo y está de nosotros también y yo le agradezco mucho a ella pues y aquí vamos a empezar pues a abrir la bolsita sí a ver bueno pues decirle que esto lo fui a traer yo a su sonate porque vino de ella hasta allí hasta ahí dijo ajá la persona y porque no porque la persona o sea de lejos muy lejos y entonces sólo pudo llegar a tener sus negocios también entonces pues aquí eso es para el niño para el niño especialmente porque lo quieren muchísimo ya sí y aquí está en esto también tiene esto viene galletita aceite viene sal viene azúcar y viene azúcar y viene macarrones miren que yo a veces hago lo hago con crema la salsita también va igual siempre tiene que echarle y pero quizás le gustan así bastante con crema y vieron cómo come también la galleta y el confle el confle decirle que fue siempre especial para él ah sí que él pues lo consume bastante a diario casi a cada dos minutos él está comprando sí y pues aquí viene margarina ah vaya miren y no es que le digo que el confle a él antes no le gustaba ajá pero él se lo toma sí porque yo había comprado perdón y vienen sus juguitos para él vaya miren es una gran ayuda porque el niño pues es otro gasto es aparte sí es decir que ahí tenemos otro gastito sí porque él pide y pide él solo agarra pues ahora que estábamos allá como están las hieleras ahí a los lados él va a sacar unos subacios ahí bien cómodo él pues me tocó para la ayuda sí y pues aquí viene arroz decirle que al niño le encanta el arroz sí, sancochado con sal y ajo le encanta entonces pues aquí viene el arrocito el arroz con frivolito ah vaya sí y pues aquí viene el papel papel ajá y viene el jabón y olor vaya y viene jabón para lavar de la ropita de mi hermana sí y viene rinzo ajá y viene jabón de lavar traste ajá y viene un champú para bañar a mi hermana vaya ajá que no huele así que esta es otra bolsa también sí y esta es otra bolsa también ajá esto todavía no termina en tres minas miren que nosotros venimos re quemadas porque ese sol que está allá en cara sucia o sea en todas partes pero allí sí sí ajá venimos bien re quemadas y sudadas también ajá con calor por dios aquí me estoy sentía no más me vas a ir del carro aquí viene leche para el niño vaya miren así me dijo que me dijo pues como poco hablé con ella también va ajá muy gustosa ajá y vienen pues más galletas para él ajá y pues vienen sopas mi hermana ajá estas sí se las sí se las doy ahí más y vienen maicenita ajá vienen las salsitas para los macarrones ajá pero yo todavía lo poniendo aquí jajaja pero bueno ah después se ordena ya y vienen más encaparina para los dos para ellos dos ajá porque así es para necesidades ajá y también empecé que quiere tomar algo y vienen más gelatina para el niño ay y vienen unos cubitos ahí yo le dije una bolsa jajaja y vienen unos cubitos y pues viene una pasta ah sí porque también está el gasto de la pasta porque él se cepilla los dientes ay uy ah este son ya se lo va a tomar mi hermana y se cayó jajaja ah sí miente viene rompida también ajá estos son sueros hidratantes eh y le mandan estos sueros a ella vaya mire esto aquí le mandan este también ajá y le mandan este otro vaya y me dijo también que le había comprado estas hojitas para que se las cosiera porque es muy bueno bueno me dijo cómo se llamaba pero se me olvidó ajá todos me olvidan pero es bueno de qué guanaba es de guanaba ah guanaba entonces pues ahí agradeciéndole a la amandita que muchas gracias y a la paulita que se han unido ahí las las cuatro también ahí con la niña inés muchísimas gracias y también hasta la niña taty que pues gracias ahí y ojalá que vea el video también porque le vamos a mandar el link también para que le vea ahí y entonces pues muchísimas gracias Amanda que le digo que de corazón pues mi hermana nos agradece y ya la van a si ya vamos a ir donde y ahí pues ahí saludos saludos para la Margarita y ahí saludos para la Paulita también yo también quiero pues agradecerle a ellas pues por esto que le han mandado a mi tía realmente que eso es bastante de bastante ayuda es para el niño y para ella pues muchísimas gracias y que Diosito pues se los multiplique a ustedes y por tener de gran corazón y a todos también los que han ayudado con lo de comida también y también con dinero y también con oraciones con todo y así es que la niña Candrita pues ha mandado también se le agradece de todo corazón porque ella pues poco a poco porque no se lo va a comer de un solo pero poco a poco se va consumiendo y todo eso ella lo va a hacer si gracias a ella y también al esposo también al esposo y gracias a Juan ajá que pues él es bien mandadito ahí si entonces ahí se le agradece también y a todas las personas que siempre le han traído sus víveres a ella también se les agradece de todo corazón que Dios se los multiplique ahí a todos a todos pues voy a ir donde mi tía allí para a ver que nos dicen pues aquí está mi tía que pues que le puede decir a las personas sobre eso que le han mandado pues gracias Amanda en especial porque pues lo que han hecho es me sirve de gran ayuda a mi niño y a mí también pues gracias Amanda gracias a Paulita que que pues a ver cuándo va a venir para que Matero le vuelva a regalar otra flor ay sí y gracias a niña Inés gracias a niña Margarita y a Tati y gracias a niña Tati que no la conozco pero sé que es una buena persona porque sin conocerme ha puesto su granito de arena yo sé que Dios le va a multiplicar a pesar de que están pasando un momento bien difícil es ahí en familia pero sé que con la ayuda de Dios van a salir vencedoras porque Dios pues va a ganar esa batalla también para ella y así como yo voy a ganar mi batalla no importa lo que dijo la doctora ahora pero yo voy a salir vencedora y voy a triunfar y voy a dar mi testimonio como también que está en mi Inés tiene una promesa ahí también créanme que vamos a salir triunfantes en mi Inés porque nadie puede con lo que Dios hace así que Dios me las bendiga en gran manera especial y que Dios les va a multiplicar donde quiera que vayan Dios las va a cuidar y en sus negocios Dios les va a bendecir y Dios bendiga a aquellos amigos suscriptores que pusieron su grano de arena para que yo comenzara mi tratamiento ahora déjenme decirles amigos que está bastante delicado mi pie pues había nos engañado que ya iba mejor pero ahora la respuesta fue otra pues voy a continuar hasta donde los que portaron el granito de arena o hasta donde yo pues creo que voy a portar por cinco días voy a caminar para mi tratamiento de ahí pues Dios va a proveer si Dios quiere y a las buenas personas también que me están ayudando y por los que no me han ayudado pues voy a continuar mi tratamiento pues gracias a Dios la doctora está poniendo su granito de arena lo dejó por cien dólares diario no porque valía doscientos quince pero también ella de ver que soy madre soltera y mi situación está difícil y ella no quiere que vaya al hospital pues ella va a tratar mientras ella pueda mi pie y de ahí pues si ella viendo lo que hace mi pie pues no va a mejora dice que entonces si no va a ver que va a mandarme para el hospital pero ella no se va a dar por vencida ahorita también ella ha puesto ese grano de arena de ganar cien dólares diario pero ahí ya depende yo tengo para cinco días nada más después de cinco días pues no sé depende de aquellas buenas personas que van a ver este video y que espero que Dios toque su corazón yo no les pido los cien dólares dios solo les pido allí los que dicten su corazón que poquito a poquito voy ajustando para mi tratamiento después de cinco días yo tengo fe que lo voy a continuar porque sé que Dios va a tocar corazones así que estas son mis palabras y que Dios me les bendiga mucho y les multiplique y que les sobreabunde las bendiciones en su mesa y estas son mis palabras y que pasen una linda tarde todos los que están viendo este video de muy lejos y de cerca así es pues los vamos a ir despidiendo bendiciones para cada uno de ustedes y los vemos hasta un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!